Bien, como siempre agradecida de estar aquí con ustedes este día miércoles, con todos los que están aquí en nuestra casa y también los que están en sus casas ahí virtualmente con nosotros. Vamos a orar una vez más y ahí vamos a compartir. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar aquí, gracias por guardarnos, por cuidar de nuestra salud, por proveer también el tiempo para que podamos apartar y estar aquí en tu casa en esta tarde. Padre, gracias por este rico tiempo de adoración que tuvimos y alabanza que podríamos dedicarnos a adorarte y estar en tu presencia. Y ahora, Padre, te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir lo que tú querés hablarnos en esta tarde. En tu nombre, amén. Amén, amén. ¿Tenemos? Ay, sí. Bien. Entonces, hoy día quiero seguir en la misma línea que han estado predicando nuestros pastores los domingos, ¿verdad? Respecto a la integridad. Vamos a seguir en esa misma línea. El pastor habló el domingo antepasado con respecto a Job, ¿verdad? Un ejemplo positivo de la integridad, un ejemplo a seguir. Después nuestra pastora el domingo pasado recién habló de un contraejemplo que habló de Sansón, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho lo que más rescaté o con lo que más me quedé de la prédica de este domingo pasado era pensar cómo la vida es tanto que seguimos como en este péndulo. Porque decía, daba el ejemplo de cómo en un tiempo y en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Incluso algunos empezaban a no maquillarse, las mujeres tienen que no maquillarse, usar la falda, ¿verdad? Y a veces criticamos eso, sobre todo esta línea que quizás somos más libres en expresarnos. Le decimos, uy, pero cómo, ¿verdad? Como es una locura. Pero como ella lo manifestaba, en el principio ellos lo hacían para guardarse, ¿verdad? No era algo legalista, sino que en el principio lo hacían para guardarse. Con el tiempo, en algunos casos, no son todos los casos, en algunos de los casos ha vuelto como legalismo. Pero lo que decía es que, al contrario de ese ejemplo, como que el mundo o nuestro mundo cristiano se ha ido, por lo general, todo esto es general, al otro extremo, ¿verdad? Entonces, en vez de ser muy extremadamente cuidadosos con nuestro comportamiento, con cómo actuamos, con lo que vemos, cómo nos vestimos, hemos ido al otro extremo. Entonces, estamos bastante liberales, incluso pareciéndonos a quienes no siguen a Cristo. Y la vida suele ser así. Yo no soy muy de conocer la historia. No era mi ramo favorito en el colegio. No sé mucho, pero sí sé que la historia se repite. Y siempre tiene estas tendencias, de un extremo al otro, de un extremo al otro, ¿verdad? Y aquí estamos, en un momento de este extremo, como de más libertad, buscando de nuevo el equilibrio. Entonces, lo más probable es que vamos a pasar para el otro lado de nuevo en unos años más. Y ahí, mientras vamos buscando el equilibrio. Pero lo estamos buscando, eso es lo importante. Lo importante es que mientras vamos en esta búsqueda, que vayamos buscando la presencia de Dios y cómo guardarlo y cuidarlo. Eso es lo importante. Entonces, hoy día quiero hablar de algunas características de esta vida íntegra de las cuales estamos hablando. Tenemos ejemplos buenos y malos, pero en lo práctico. Siempre me gusta hablar de lo práctico. ¿Qué hago? ¿Cómo llego a ser? Como Job, ¿cómo llegas a tener tanta fe y ser tan íntegro que cuando te quitan todo, sigues adorando a Dios? ¿Yo estaría así? ¿No estaría así? ¿Y cómo llego a tener este tipo de fe y de integridad? No tengo todas las soluciones hoy. Ya no es que van a ir a su casa así como tic, 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 ya listo. Estamos todos íntegros. Pero sí algunas cosas que podemos rescatar. Primero, es importante entender lo que es la integridad. Porque el mundo tiene una definición que no necesariamente es la misma definición de la Biblia. Secularmente se asocia la integridad con una cualidad moral. Y la integridad no tiene nada que ver con realidad la moralidad humana, sino que la decisión de las personas de actuar conforme a instrucciones según la disposición divina. Y me encontré que eso es como lo más importante para partir ahí. Porque escuchamos integridad y suena inalcanzable, perfección, moralidad, algo que yo no puedo obtener. Pero no es así, sino que la integridad es la decisión de las personas de actuar conforme a las instrucciones según la disposición divina. Yo decido, decido todos los días con cómo actúo, con lo que hago, con lo que digo, ser íntegra o no. Eso es importante. También es importante entender que el carácter y la integridad no son exactamente lo mismo. Están relacionados, pero no tienen exactamente la misma definición. Nosotros, quienes tenemos hijos, trabajamos todas sus vidas en formar el carácter en ellos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Con expectativas y reglas que ellos tienen que ir cumpliendo, hábitos. Pero ellos cumplen esos hábitos en obediencia. Y si tienen un buen carácter o vamos formando un buen carácter, obedecen. ¿Verdad? Pero no lo están haciendo porque es lo que ellos quieren hacer. Incluso hay una conversación que todos hemos tenido con los hijos. Con ellos sea grande y yo puedo decidir por mí misma, ¿verdad? O mí mismo. Pero el carácter en ellos, en ese momento, esperamos que sea de obediencia y lo hacen. Porque mamá lo dijo, porque papá lo dijo, en obediencia. La integridad, en cambio, es el carácter del corazón. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, es porque nuestra conciencia, o podríamos decir el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos insta a hacerlo correcto. Aunque nadie nos vea, aunque nadie nos diga. Que al final es como la meta, que queremos con nuestros hijos, pero partimos con esto de los hábitos de decirle, ¿verdad? Y esperamos que ellos vayan formando una relación con Dios que también les lleve la integridad. Pero cuando son chiquititos, ellos lo hacen porque yo les mandé. Y mientras yo estoy mirando, lo hacen. Pero a veces cuando yo no estoy, no lo hacen. Yo les digo a mi hija todos los días, lavarse los dientes. Pero en el momento que yo no estoy y llego a la casa y digo, ¿te lavaste los dientes? Generalmente, todavía no. Lamento decirles. Porque todavía está formando su carácter. En algún momento, y espero obviamente, como todos nosotros, que se lavan los dientes solitas. Y será parte de ella. Eso ser parte de nosotros y que lo hacemos aunque nadie nos vea, aunque nadie nos dijo. Eso es la integridad. Pero están relacionados. La integridad construye carácter. Podemos encontrar una persona que no tiene mucho carácter, pero sí integridad. En cambio, una persona no puede tener carácter sin integridad. Como ejemplo, podemos pensar en una persona que sí es integrada, que tiene este anhelo de hacer las cosas bien. ¿Verdad? Y esa persona puede tener quizás un defecto. Un defecto que ustedes quieren. Quizás suele caer en la mentira. Pero el tema es que si es integral, cuando identifica que tiene este problema de la mentira, solito, sin que el pastor le llame y le diga, va a querer cambiarlo. Eso es lo que pasaba con David, ¿verdad? Porque todos sabemos que David no era perfecto. Tenía muchas cosas en su vida. Pero los identificaba y los quería mejorar. Y buscaba a Dios para mejorarlos. Ahí está la integridad. Que cuando yo identifico ese defecto, entonces yo puedo solita, porque yo amo a Dios, porque yo quiero estar bien delante de Dios, porque mi conciencia y el Espíritu Santo en mí me dice, por ahí no, yo intento a trabajar en eso y oro para que Dios me ayude a cambiarlo. Esa es la integridad. Entonces, de a poco, mi carácter igual se va a ir mejorando, porque puedo hacer cambios, porque vivo una vida íntegra. En cambio, si fuese al revés, y quizás yo tenga un carácter que por lo general está bien, no necesariamente voy a ser íntegra, porque yo puedo no mentir, pero puede ser que yo no mienta porque me están mirando, pero no porque nace de mi corazón. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Gracias, pastor. El pastor me entendió, así que estamos bien. Bien, aquí vamos a mirar un ejemplo de la vida de, no, antes de eso. Antes de eso quiero darle algún ejemplo, y ahí vamos a ir a la vida de Abimelech. Vamos a volver. Entonces, ¿qué es la integridad? Aquí puse harto de ejemplos, porque es en todo momento ser íntegro. Cuando yo tengo miedo, debo hacer lo correcto. Cuando no tengo miedo, también debo hacer lo correcto. Cuando mis emociones intentan llevarme por un camino equivocado, como hoy día se habló en la reflexión, de hecho, ¿verdad? Debo hacer lo correcto. Cuando mis emociones están bien, debo hacer lo correcto. Cuando estoy con gente que no conocen a Cristo, debo hacer lo correcto. Cuando estoy con gente comprometida con Cristo, debo hacer lo correcto. Cuando estoy con gente que se declaran cristianos, pero es difícil diferenciarlo del mundo, también debo hacer lo correcto. Cuando mis amigos están de mi lado, debo hacer lo correcto. Cuando mis amigos me atacan, aún así, debo hacer lo correcto. Cuando mis amigos están en mi contra, me desprecian o se burlan de mí o me insultan. Aún así, debo mantenerme en integridad. Es por eso que Jesús nos enseña a no corresponder los ataques y violencia, ¿verdad? Que se dice que se debe dar la otra mejilla. Porque siempre debemos hacer lo correcto, lo que es íntegro. Lo que sabemos en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está en todos nosotros, ¿qué hay que hacer? Cuando mi esposa o mi esposo e hijos están de mi lado, debo hacer lo correcto. Cuando no están de mi lado, también. Cuando es fácil, debo hacer lo correcto. Cuando no es fácil o es difícil, también debo hacer lo correcto. Cuando me cuesta nada, debo hacer lo correcto. Y cuando me cuesta todo, y el costo me parece muy alto, aún así, debo hacer lo correcto. Cuando le gusta a la gente, debo hacer lo correcto. Y cuando no le gusta, también debo hacer lo correcto. Todo eso es gigante, es la integridad. En todo momento, en todo momento, en todo momento. Y aquí es el ejemplo. La vida de Abimelec, rey Abimelec, en Génesis 20, 1 al 7. Vamos a leer aquí. Parece que me voy a leer aquí. Abraham se trasladó hacia el sur, a Negev, y vivió en tiempo entre Cadés y Shur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía ahí, como extranjero, Abraham presentó a su esposa, Sara, diciendo, Ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que le trajeran ante él a su palacio. Esa noche, Dios se le apareció a Abimelec en su sueño y le dijo, Eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Y él sí decide devolver a la esposa a Abraham y sigue la historia y le dice, ¿pero por qué me hiciste eso, Abraham, verdad? ¿Por qué me mentiste? Y en este relato, interesantemente, Abraham, que tenía una relación con Dios, no es íntegro en sus acciones, porque él miente, porque le iba a costar algo, porque tenía miedo que, en este caso, era un costo muy alto, que incluso podrían matarlo si supieran que era su esposa, porque iba a querer su esposa para él, el rey iba a quererlo para él, entonces quizás le iban a matar. Entonces, como el costo era muy alto, decidió mentir y no fue íntegro. Pero Abimelec, que supuestamente no tenía una relación con Dios, porque Abraham dice que era un pueblo que no conocía a Dios y que por eso tanto tenía miedo, cuando Dios le llega en el sueño y le dice que no es hermana, sino que es una mujer casada, tomó una decisión íntegra. Él podría haberse hecho como el loco, ¿verdad? Porque nadie iba a saber lo que Dios le dijo a él, nadie iba a saber. Podría haberse tomado a la mujer para él y si saliera después, se podría haber hecho el inocente, se podría haber dicho, como dijo aquí, yo no sabía, no es mi problema y nadie iba a saber. Y en ese sentido, quizás se habría visto como una persona con carácter, pero decidió ser más que eso, decidió ser íntegro. Y devolvió la esposa a Abraham. Por ejemplo, donde veamos integridad que va formando el carácter. Aunque Abraham tenía carácter, aquí le faltó la integridad. Entonces, yendo más todavía a lo específico, ¿qué es la integridad? ¿Qué características podemos ver? Una persona íntegra se comporta con sabiduría y sinceridad. Veamos aquí en Salmo 101.2. Dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar, dice David. Y aquí quiero destacar la parte, aquí cocheté, a revés, por eso no encuentro nada. A ver. Dice... O a lo mejor falta esa página. Bueno, pero donde dice, en mi propio hogar. Aquí lo que David está diciendo es que él va a vivir una vida intachable o una vida íntegra, aun cuando no lo está mirando. El lugar es quizá el lugar donde estamos más vulnerables. Claro, no es yo, esposo, esposa, hijos, hermanos, madre, padre, quizás están ahí. Pero es el lugar más íntimo, donde podemos ser más quienes realmente somos. Sale el corazón tal como somos, ¿verdad? Entonces, él dice que quiere llevar una vida íntegra, aun en su propio hogar, ¿verdad? Va a vivir con esta sabiduría y esta sinceridad desde la casa. Y, bueno, más adelante voy a comentar un poco más de eso, pero qué tan importante es vivir una vida íntegra en nuestras casas, donde somos modelos para quienes están a nuestro alrededor, ¿verdad? Siempre dicen a los padres que los niños sigan tu ejemplo, ¿verdad? No lo que dices, sino lo que tú haces. Pero qué tan maravilloso sería si lo que dijéramos y lo que hacemos sea lo mismo. Si fuéramos íntegros de verdad y lo que estamos instruyendo también es como vivimos nuestra vida. Ahí como que sería difícil que los hijos se vayan por la rama, ¿verdad? Porque verían el ejemplo tal como les estamos enseñando, es la meta. Una persona íntegra protege sus ojos. Salmo 101.3 Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Yo creo que, bueno, los ojos siempre son un tema, pero en este momento este es un gran desafío yo creo que para la sociedad porque somos una sociedad que está muy llevada por la entretención, ¿verdad? Sobre todo ahora que en la tecnología siempre tenemos que estar ocupados viendo algo. Hay que ver algo o escuchar, podríamos agregar aquí también los oídos. Y están todos los temas de las redes sociales, que Netflix, que las películas. Y el problema es que no es malo, ¿verdad? Ver programas de televisión y escuchar la radio y cosas así, no es malo. Pero no hemos ido a este lado más liberal de nuevo, donde quizás no estamos filtrando como deberíamos lo que está entrando por nuestra vista y nuestros oídos. Y, bueno, estaba preparando esto, recordaba cuando era chica, cuando recién conocía a Cristo, y estábamos en tiempos que eran como un poco más rígidos dentro de la iglesia. Y lo que me enseñaron en ese tiempo era romper así todo, 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 todo. Yo tenía CD, en ese tiempo teníamos CD. Y tenía que romper, o sea, no tenía que, pero me invitaron a romper todos los discos compactos que yo tenía, que no tenían una letra cristiana. Que ahora yo en otro momento he pensado y he dicho, voy, pero qué tontera. He pensado, qué tontera, pero cómo, si es como muy exagerado. Tampoco yo escuchaba nada, que era como muy grave. Pero mientras preparaba esta palabra, yo decía, gracias a Dios por esos líderes, en realidad. Porque ellos no lo hacían para ser legalistas. Y a mí me salvó quizás de quién sabe cuántas cosas que podrían haber entrado por mis oídos por obedecer a los líderes que yo tenía en ese momento. No estoy diciendo que vayan a su casa y que desconecten el internet. Pero sí que filtremos, que volvemos un poco, hay que volver a tomar este equilibrio, que filtremos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. No solamente los hijos, a veces filtramos para ellos, pero no para nosotros. También hay que filtrar para nosotros lo que vemos, lo que escuchamos. Porque aún nuestro tiempo de descanso, o tiempo libre, es de beneficio para nuestro espíritu. A veces como que separamos los tiempos. Entonces está el tiempo para el trabajo, el tiempo para la iglesia, mi tiempo de descanso es mío. Pero mi tiempo de descanso también ahí puede estar el Espíritu Santo trabajando en nosotros o podemos estar distrayéndonos y alejándonos del Espíritu. Cuando permitimos que mala entretención o entretención sin valor entre en nuestras vidas, permitimos que nuestro espíritu se vaya apagando. Porque se va como tapando y cargándose con todas esas imágenes o palabras o ideas que no están conformes con lo que Dios ya nos ha instruido. Quizás un tema súper importante en este último tiempo que yo misma he reflexionado últimamente, y es difícil porque la televisión y las películas, cada vez más hay como pocas opciones si tú quieres ver algo que tú ahí esté sano y limpio, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, en la mayoría de las series y cosas que tú podrías buscar, está el tema de la sexualidad muy abierta, está el tema de la pareja, del mismo sexo, muy abierta, es muy difícil, la verdad, encontrar cosas que estén alineadas con nuestro principio. Sí existen, sí existen. Pero hay que analizar un poco, ¿qué estamos viendo, qué estamos escuchando? Será quizás, a veces nosotros decimos, Dios, no te escucho, ¿verdad? El Espíritu Santo a mí no me habla, yo no lo escucho. Será quizás que uno de los motivos por los cuales no escuchamos la voz del Espíritu Santo como deberíamos, porque hemos tapado nuestro espíritu y nuestros corazones con tantas cosas que no son de él. No estoy diciendo que tienen que apagar el internet ni ir a romper su disco o su cassette, si todavía tienen cassette, ya. Pero analicemos qué estamos escuchando y lo que estamos viendo. Yo lo tomo para mí, y eso que no soy tan buena para ver televisión, y podría también justificarme y decir, pero no veo nada tan malo, porque creo que no veo nada tan malo. Pero sí, hay cosas que yo podría ir tomando mejores decisiones. Una pregunta para hacernos. Una persona íntegra valora la honestidad. Mateo 5.37 dice, simplemente di, si lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Que nuestro sí sea sí, y nuestro no sea no, ¿verdad? Si valoramos la honestidad, eso incluye evitar cosas como el chisme, el orgullo, la arrogancia, la decepción, las mentiras. Y quizás veamos esa lista, y de nuevo, porque siempre intentamos como alejarnos de lo que podría ser estas cosas, decimos, yo no hago esas cosas. Ya, pero ¿qué pasa si yo permito que los que están a mi alrededor sí lo hacen? Ya, es más complicado. Es mucho más complicado. Ya, yo no hablo de lo demás, pero si yo permito que mi hermano, mi amigo, quien sea que está a mi lado, habla más de lo demás, yo lo escucho, también estoy participando en esto. También soy participante. Si mienten, yo sé que mentieron, y yo estoy ahí, y no digo nada, también me hago partícipe de esa mentira. Ahí está la integridad, ¿verdad? No solamente en lo que yo digo, o lo que yo hago, pero también en lo que yo permito. También puede ser. Salmo 101, 6, dice, buscaré a personas fieles, para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Podríamos tener muchos amigos, pero ojalá los que elegimos para estar más cercanos sean personas fieles, personas que también son, personas que están buscando la integridad, que intentan rechazar estas cosas, el chisme, el orgullo, la arrogancia, y ojalá si yo caigo o mi amigo cae en una de estas cosas que nos decimos, que nos decimos, y eso no corresponde. Y ahí de nuevo, yo mientras preparaba la palabra, analizaba mi propia vida y recordaba con el más joven y yo era muy arrebatada con estas cosas, pero muy arrebatada. Era buena para confrontar. Y yo recuerdo, incluso cuando llegué aquí a Chile y las mujeres eran muy buenas para hablar, pero muy, muy, muy buenas para hablar. Y me intentaban contar de todo y yo era todavía conociéndola de más, estaba conociéndola. Y me empezaban a hablar y decía, no, así, no. Y no, y no me cuentas. Y no tenía muchas amigas, les cuento. No tenía muchas amigas. Incluso me decían, pero si tú no escuchas, si tú no participas, nos vas a tener amigas. Y yo estaba así, no. Y ahora pensaba en mi vida de ahora y decía, ¿hago lo mismo? Y yo creo que no, lamentablemente. Yo creo que yo he caído ahora con el tiempo en relajarme en esas cosas y dejarlo pasar. Quizá yo no hablo de lo demás, pero sí creo que con el tiempo me he ido relajando y permitiendo que esas cosas pasen y no digo no. Y quizá en algún momento yo miraba a mi yo de antes y decía, uy, pero qué tan exagerada. Decía yo. Pero mientras vamos entrando en esta conversación de la integridad, yo creo que quizá no. Quizá no era tan, tan exagerada. Quizá era justamente el Espíritu Santo que me estaba hablando, que me estaba guardando y quizá no eran las amigas que yo necesitaba. ¿Me entiendes? Entonces, creo que hay que analizar de qué estamos permitiendo de nuevo nuestro oído, nuestro ojo ver, qué estamos permitiendo escuchar. ¿Estamos parando estas cosas cuando empiezan? No tenemos que ser quizá como yo era porque era muy directa. Todavía soy muy directa, pero he aprendido mucho, no me conocieron antes. Pero podemos decirlo con amor, pero igual tenemos que cortar esas cosas porque nos dañamos y dañamos en nuestra propia familia también. Una persona íntegra quien valora la honestidad temará más al Señor que temará perder una amistad, un trabajo o su reputación. Y a veces, de hecho, lo he vivido así. He perdido amistades, como les contaba, he perdido trabajo también porque una cosa que sí quizás todavía soy súper así, la mentira. A mí la mentira, cero posibilidad. Entonces, si me llaman y me dicen, dime qué pasó y me dicen, hay que decirlo así, no, no puedo, no puedo. No puedo porque yo sé en esa área que tengo más resuelto Dios está en mí y no puedo decir algo que no es la verdad. Entonces, la verdad es la verdad. Y me ha costado trabajo en el camino, pero sé que Dios está conmigo, que Dios es bueno y provee nuevas oportunidades que son mucho mejores. Una persona íntegra es fiel y honesto con sus recursos también. Sus recursos sean los recursos que sean, pero también los económicos. Segundo de Reyes 1215 dice, no fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción porque tienen hombres honestos y dignos de confianza. Ojalá todos podríamos decir eso de toda la gente que trabaja con nosotras, ¿verdad? que no importa, no me traiga las boletas de decimos a ver que viene a trabajar en nuestra casa, no me traiga la boleta porque yo confío en ti. Y aquí, no está aquí, le voy a hablar después, pero quiero honrar al maestro que trabaja en mi casa. Porque yo tengo un maestro que conoce a Cristo, que yo lo conozco muchos años y que yo trabajo así con él. Un poco al principio fue porque la verdad yo no tenía tiempo. Entonces era así como, ya. Pero la verdad es que es tan íntegro y tan honesto y tan buena persona así, tanto, que yo así lo hago. Le digo, mira, usted sabe lo que tiene que hacer, usted sabe cuánto sale todo, compra lo que tiene que comprar, trabaja y al final me entrega el total. Y así he trabajado. Y de verdad que así confío en él. guau, porque en la construcción eso es súper difícil, súper difícil. Pero es un hombre íntegro, es un hombre íntegro que ama a Dios y yo sé que él va a hacer las cosas de la manera correcta. Aquí hay una historia parecida en Segundo de Reyes, están en ambos textos reconstruyendo el templo y aquí en Segundo de Reyes 22, 4 y 7 dice, ve a ver al sumo sacerdote, el Cías, y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y abaniles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven en cuenta del dinero que reciben porque son hombres honestos y dignos de confianza. Y un ejemplo parecido, pero aquí quiero llevarlo como a nuestro contexto de la iglesia y como invertimos nuestros recursos también aquí en nuestra casa a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y aquí no necesariamente estamos dando por un proyecto específico, sino que son muchos proyectos. pero a veces decimos a los pastores le entregamos el diezmo y le decimos ya pero muéstrame, ¿a dónde lo vas a usar? ¿a dónde está la raya roja, la raya azul, la recta, la suma, ¿verdad? Y algunos nos ponemos así. Pero yo sé porque yo lo conozco ya varios años que mi pastor, que mi pastora y quienes trabajan aquí son personas íntegras. Entonces, yo cuando entrego mi diezmo lo entrego así. Lo entrego así. Nunca el pastor me conoce, nunca le he dicho pastor, ¿a dónde está mi dinero? ¿a dónde lo usaste? ¿En cuál de todos los proyectos está mi diezmo? ¿Verdad? Que mi diezmo no cubre todos los proyectos que hay aquí. Nunca. ¿Por qué? Porque él es íntegro. Él es íntegro. Entonces, confío en él. Y ojalá todos seamos así de íntegros con los recursos que recibimos. ¿Verdad? Tampoco el pastor nunca me ha preguntado, ¿de verdad fue el 10%? ¿Eso era el 10% o era el 8%? O era el 9%. Porque yo creo que también confía en mí y confía en que yo estoy administrando también mis recursos íntegramente. ¿Verdad? Y eso, aunque nadie nos ve. ¿Verdad? Porque podemos saber si quizás alguien diezmo o no diezmo, pero nadie sabe exactamente cuánto cada uno de nosotros ganamos, cuánto realmente podemos dar, si nuestra ofrenda de privilegio que dimos recién realmente fue un esfuerzo para nosotros o si fue el mínimo. Nadie sabe eso. La única persona que sabe eso somos nosotros, somos nuestro propio recurso, ¿verdad? Ahí está la integridad también, en cómo damos, cómo es nuestro dar. Una persona íntegra no está tan preocupada de si otras personas se dan cuenta de su error. Está más preocupada de fallarle a Dios y vivir con su propia conciencia. No me comporto o no dejo de mentir o no estoy contando chismes porque no quiero que el pastor me pille. o que mi amiga en la iglesia en la hermana me pille, sino porque yo quiero estar bien delante de Dios. Porque si yo no lo estoy haciendo bien, yo no voy a sentirme bien porque sé que está malo. Eso es la integridad y eso debería preocuparnos mucho más de que nos pillen. Génesis 39.8 dice, pero José se negó, mira, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Aquí, perdón, le di la introducción. Aquí José está hablando a la esposa de Potifar porque ella quiere acostarse con él y él le está diciendo no, ¿verdad? No lo voy a hacer. Esa es su respuesta. Le dice de nuevo que confía en su amo, ¿verdad? y que le puso a cargo de la casa que nadie tenía más autoridad que él, que no le ha negado nada, con la excepción de su esposa. Pero al final dice esto, dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Le importa a su jefe, le importa, pero más, le importa que esto sería un gran pecado contra Dios. Entonces le dice no, José le dice no, porque aunque el jefe nunca sepa, aunque nunca me ve, sería un gran pecado contra Dios. Eso es lo que le importa. Un beneficio agregado de la integridad en nuestra casa que le mencionaba antes es que esto se replica. ¿Ya? Salmo 27 dice, los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen su paso. queremos que nuestros hijos sean personas íntegras que aman a Dios, preocupémonos de que nuestras vidas sean vidas íntegras. Es natural, el efecto natural. Y para ir terminando, quiero leerle aquí en Salmo 24, 3 y 5 que dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro. ¿Quién no rinde en culto a ídolos y nunca dicen mentiras? Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Nosotros sabemos que nuestra salvación es por fe, ¿verdad? Eso lo sabemos, que no la tenemos que ganar, ¿verdad? Y que no la podemos perder, eso lo sabemos. Pero también sabemos que la Biblia dice que hay algunos que llegarán a la puerta, ¿verdad? Que llegarán al banquete, el Señor dirá, yo no los conozco. Y creo que está relacionado con esto de la integridad, ¿verdad? Creo que está relacionado porque cuando dice aquí, ¿quién puede estar en el lugar santo? Solo de manos limpias, corazón puro, que no dicen mentiras, que no están adorando a ídolos. Es porque esta persona ha vivido una vida íntegra que refleja ese corazón y esa fe. No han estado jugando a ambos lados, no han estado diciendo, yo amo a Dios pero hago lo que quiero. Que quizás son los que llegan al banquete y que no pueden entrar, ¿verdad? Estas personas de lo cual habla aquí el Salmo son personas que declararon su amor por Jesús, aceptaron a Jesús en su corazón y después siguieron sus pasos y vivieron una vida íntegra, tomando decisiones, como dijimos todos los días, decisiones para ser íntegra. No significa que nunca nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar, por eso estar perdón, por eso necesitamos a Jesús, si no, no lo necesitáramos. Pero sí se trata de que cada vez que yo tomo una decisión y tomo una acción que estoy intentando yo a tomar una decisión que es íntegra y coherente con lo que creo y coherente con lo que digo a lo demás también que yo creo, coherente con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para adorar juntos también. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hay tanta riqueza y tanto, hay respuesta a todo, Padre, la pregunta que podríamos tener, el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, está todo en tu palabra. Gracias, Padre, por todos los tesoros escondidos en tu palabra. Gracias, Dios, porque nos ha dado la instrucción que nosotros necesitamos para vivir esta vida íntegra que pide de nosotros en este año 2022 porque nos ha dado ejemplos de vidas de personas íntegras que te han amado y que han decidido vivir conforme a tu palabra. Gracias, Dios, porque nos ha dado instrucciones claras respecto a cómo se ve esta integridad, Padre, las cosas que hacer, las cosas que no hacer. Padre, te pedimos que a cada uno de nosotros en este inicio de año nos vaya confrontando con quizás las áreas de nuestra vida que necesitan ajustes, que quizás en este péndulo de la vida quizás llevamos poquito tiempo o mucho tiempo conociéndote, pero hemos ido de un extremo a otro. Y si nos hemos tirado demasiado a este lado de ser muy liberales en nuestras expresiones de nuestra fe, de permitir cosas que quizás no deberíamos permitir y quizás sea distinto por cada uno de nosotros, Padre, te pido que nos hables, que nos muestres qué cosas necesitamos cambiar para guardar nuestros corazones, para guardar nuestro espíritu, para que no se apague, Padre, para que no se apague el espíritu en nosotros. Padre, te pido que cuando vayamos haciendo estos cambios, que sean cambios que realmente sean para cuidar tu espíritu y que no nos permite tampoco caer en el otro extremo del legalismo y de exigir quizás los demás que hagan todos como yo, Padre, lo único que nosotros queremos es estar en tu presencia, que tu Espíritu Santo no nos deje, que tu Espíritu Santo nos hable, que nos guíe y que no haya nada que nosotros hacemos ni digamos que interfiera en eso o que apague eso. Padre, queremos que tu vida brilla en nosotros, que los demás puedan verte en nosotros, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, Padre, llene nuestra vida, se fluya a través de nuestra vida, a través de nuestro actuar, a través de nuestro hablar. Padre, gracias por nuevas oportunidades porque quizás en este último tiempo hemos cometido errores o hemos visto cosas o dicho cosas. nos arrepentimos, Padre, y te pedimos perdón si nos hemos equivocado, si hemos tomado decisiones incorrectas que no eran íntegras. Padre, perdónanos y gracias por la nueva oportunidad que sabemos que nos das de construir de nuevo una vida íntegra, de tomar decisiones nuevas con la nueva oportunidad que tú nos das todos los días. Gracias, Padre, te damos y te pedimos que seas tú, Dios, hablándonos y guiándonos en este proceso de integridad en este año 2022. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.